Gravel. Te amo. Te has enamorado del Gravel. Pero antes de dar el paso definitivo, debes emplear la cabeza. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Macaya, esto es Canal Bici y te doy las gracias de corazón por suscribirte al canal. ¿Cómo? No me dirás que no te has suscrito, pero eso no puede ser. Hoy hablamos de algunas cuestiones muy importantes que deberías tener en cuenta antes de comprar tu primera bici de Gravel. Que no te den gato por liebre. Lo primero que deberías hacer es preguntarte cuál es el terreno por el que vas a rodar durante más tiempo. La respuesta te guiará a la hora de elegir la geometría de tu bici. Elegir una geometría adecuada es crucial, ya que determina el comportamiento de la bici y la comodidad que tengas sobre ella. Resulta además especialmente importante en esta modalidad del Gravel, donde suele existir bastante diferencia de geometrías entre marcas y modelos. Algunas geometrías se acercan más a la bici de carretera y otras tienden más hacia las bicicletas de cross country. Si estás pensando en rodar por asfalto y pista, lo tuyo es más cercano a la carretera. ¿Qué te gusta meterte en fregaos? Pues deberías buscar una geometría más cercana a lo que es una bici de montaña. Pero recuerda, no te hagas trampas ni te dejes llevar por la moda. Las bicis de Gravel están pensadas precisamente para cubrir ese espacio intermedio que no pertenece ni al mundo de la carretera ni al mundo de las trialeras. En términos generales, la geometría de una bici de Gravel es menos exigente y menos aerodinámica que una bici de carretera. Al mismo tiempo, resulta una bici más agresiva si la comparas con una bici de montaña. Todas las marcas ofrecen tablas numéricas con información útil relacionada con los cuadros, tanto en cuanto a sus medidas como en cuanto a sus ángulos. Sin entrar aquí en grandes detalles, uno de los valores más importantes es el denominado trail. Te lo explico con un sencillo gráfico para que lo entiendas bien. El trail sería la distancia entre la proyección del tubo de dirección del cuadro con el mismo ángulo y la proyección en vertical del eje de la rueda delantera. A mayor distancia, una posición más lanzada sobre la bicicleta, con lo que consigues más estabilidad pero pierdes en reactividad. Es decir, cuanto mayor sea el valor del trail, más lentas serán las reacciones de tu máquina. Hablemos ahora de dos elementos básicos de tu bici de gravel, las ruedas y la transmisión. Como ya hemos comentado, la elección de tus neumáticos deberá adecuarse al terreno por el que tienes previsto circular. Pero existe otro factor importantísimo que debes contemplar y que muchas veces pasamos por alto. Tu estilo de pedaleo, tu habilidad, tu velocidad de marcha, etc. Por ejemplo, no es lo mismo volar literalmente a 30 km por hora por un camino lleno de raíces y piedra suelta que hacerlo a trote cochinero. En el primer caso, para un ciclista muy experimentado, rodar con una rueda relativamente estrecha puede ser perfecto. Pero esa misma rueda, para un ciclista inexperto, puede ser un auténtico quebradero de cabeza y fuente inagotable de pinchazos. Depende. Bien, pues si ya tienes claro cuál es tu estilo de pedaleo, avancemos. Como sabes, la oferta de neumáticos en el mercado es enorme, pero siempre debes atender a dos cuestiones. El tamaño de la rueda y la cubierta. Si optas por rutas de tierra compacta o grava, con una rueda convencional de 700c tendrás más que suficiente. Recuerda que las ruedas 700c son las convencionales de las bicis de carretera de toda la vida. Si a ello le sumas, pongamos por caso, unas cubiertas de 32 a 40 mm de ancho, estarás en la gloria. Y si montas, por ejemplo, una cubierta de 30 mm, pues ya volarás. Traduciendo, en este caso estaríamos hablando de una rueda de carretera, pero con una cubierta gruesa y al mismo tiempo armónica. Digamos que sería el montaje típico de una gravel de manual. Vamos, de las que ves normalmente en los anuncios. Pero hay más opciones. Si lo tuyo son los caminos o los senderos y moverte en la frontera del gravel y el BTT, podrías optar por un tamaño de rueda más pequeño. Nos iríamos a una rueda de 650b. ¿Te suena? Esto te permite ganar espacio entre la rueda y el cuadro y la horquilla. Por lo tanto, puedes montar ruedas más gruesas similares a las que montarías en una bici de montaña. De hecho, este formato 650b sería el equivalente a lo que en una bici de montaña es una rueda de 27,5 pulgadas. ¿Me sigues? Bien, una rueda más pequeña sería siempre más reactiva, más ratonera. Es decir, sería más rápida y ágil en terrenos complicados. Ante la duda, siempre puedes adquirir dos juegos de ruedas diferentes. Uno de 650b y otro de 700c. ¿Una locura? Bueno, siempre será más económico que comprar dos bicicletas. Fíjate en este otro gráfico. Como puedes ver, muestra dos ejes. El vertical representa la velocidad y el horizontal el tipo de terreno de más liso a más accidentado. En función de ambas variables, se propone un ancho de neumático ideal en cada caso. En resumen, si tus rutas son más cercanas a la carretera que a las trialeras, con un paso de rueda que admita cubiertas de hasta 40 milímetros, tendrás más que suficiente. Podrás hacer realidad prácticamente cualquier aventura ciclista que te plantees. ¿Quieres más adrenalina rodando por terreno más roto? Pues busca al menos cubiertas de 45 milímetros de anchura. Como sabes, una rueda más ancha te permite rodar con presiones de inflado más bajas y ello repercute en un mayor confort de marcha. Es como si contaras con un pequeño amortiguador en tu bicicleta. Ah, y para terminar con el tema de las ruedas. Asegúrate de adquirir unas que estén preparadas para montar cubiertas túbeles. Es decir, que puedas emplearlas sin cámara y con líquido sellante antipinchazos. Si comienzas a emplearlo, no querrás volver nunca a la cámara de aire. Te lo garantizo. Pues ya tenemos claro el tema de las ruedas, o eso espero al menos. Vamos ahora a elegir la transmisión ideal para nuestra bici de gravel. Aquí de nuevo, el terreno por el que ruedes es un aspecto fundamental. Si vas a rodar por pistas de grava y asfalto, con un grupo convencional de carretera te puede ser suficiente. Especialmente si procedes del mundo carretero. Hasta los grupos más modestos, pongamos un Shimano Clarisse, colmarán tus aspiraciones. No tendrás ningún problema. Pero en los últimos tiempos, los grandes fabricantes ofrecen ya opciones específicas para montar en bicis de gravel. Si has investigado un poco, seguro que te suena Shimano GRX, SRAM AXS o incluso Campagnolo e-car. Pero si en cambio vas a meterte muchos kilómetros por terreno roto, la opción monoplato puede ser mucho más adecuada. ¿Por qué? En primer lugar, tiene menor complejidad técnica, con lo cual el mantenimiento siempre es mucho más sencillo. Además, el rodar se percibe un pelín más fluido. En cuanto al rango de marchas, tienes montajes de sobra para afrontar cualquier terreno. De lo más empinado a lo más rodador. No nos hemos olvidado de hablar del material ideal para el cuadro de tu bici. Pero sí que es cierto que en el gravel no resulta tan determinante como en otras modalidades ciclistas. Desde nuestro punto de vista, el gravel va más de aventura y de disfrute, y mucho menos de competición y de la obsesión por ahorrar gramos en la báscula. Sí, desde luego puede que el carbono sea el material perfecto, especialmente si aspiras a ganar el Tour de Francia, pero imagino que no es tu caso. O quizás sí. Realmente es muy difícil percibir sus virtudes en cuanto a rigidez y peso cuando ruedas por caminos y neumáticos de 40 milímetros de anchura. Para empezar en esto del gravel, hazme caso. El aluminio es sin duda la opción ideal en cuanto a rendimiento. Y además, te ahorrarás unos eurillos. Para terminar, un asunto clave. Las bicicletas de gravel no son como las bicicletas de carretera, que son un poco más homogéneas en cuanto a calidad de conducción y geometría. Por lo tanto, una de las peores decisiones que podrías tomar es comprarte la bici sin haberla probado primero. ¡Con cabeza! ¡Con cabeza! No se trata de irte de vacaciones con ella, que desde luego sería genial, sino de sentir sus reacciones. Para ello, te recomendamos acudir a tu tienda de confianza y consultar la opción de probar alguno de sus modelos. Bien, y para rematar la cuestión. No se trata de elegir la bici de gravel perfecta. Se trata de buscar la bici que mejor se adapte a tu forma de entender el ciclismo. Si no lo haces, comprarás la bicicleta equivocada. Y eso no nos gusta nada. Además, coincidirás conmigo en que esa búsqueda es parte de la diversión. ¿No te parece? Espero que lo que te he contado te haya resultado interesante. Si es así, suscríbete al canal y ayúdanos a seguir trabajando en contenido interesante que se adapte 100% a tu pasión ciclista. ¡Felices pedaladas! Esta vez en bici de gravel. ¡Hasta la vista!